¡Joder, sí! Necesitamos más compañeros que no tengan miedo de luchar. ¡Oh, sí! Llevo toda la vida esperando para patearles los huevos. ¡De cine! ¡Únete a Dedsec, me dijeron! ¡Será divertido, cabrones! ¡Qué trabajaré! ¡Lo que sea! ¡Por favor! ¡Al menos sacamos algo! Central localizada. Si estás escuchando esto, significa que quieres saber más sobre 404. Quieres saber lo que sabemos y hacer lo que hacemos. Ve al Walkie Talkie Club. Todo el mundo sabe que es una tapadera del Clan Kelly, pero ese lugar también encierra otros secretos. Allí te revelaré más información. La centralita ha introducido una enorme cantidad de datos en tu óptica. ¡Qué descarada! Ya debes de haber llegado al 20 de Fenchurch Street. El Walkie Talkie Club está en lo más alto del edificio. Acceso solo por ascensor. Has llegado al Walkie Talkie Club, donde aquellos con más dinero que sentido común pierden ambas cosas. El Walkie Talkie Club lo frecuentan la flor y nada más corrupta de la ciudad. Y su propietario, el Clan Kelly, ha instalado una IA para grabar imágenes que puedan usar como chantaje. Encuentra esa IA y veamos qué esconde esta escoria corrupta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tanto esfuerzo y tanta perseverancia para... nada. La IA no está aquí. Es solo una transmisión que envía los datos del club fuera. Averiguaré a dónde van. Tú busca la manera de salir de este ruidoso y repulsivo estercolero. ¿Vale? Vale. He indagado un poco y, al parecer, Brocatec diseñó el reconocimiento facial de la IA. Brocatec es una de las compañías de software más grandes del mundo y nunca se mete en líos. Sería un bombazo que estuviera comprando material de extorsión a los Kelly. Todo lo que registra aquí la IA se envía directamente a la sede de Brocatec. Tenemos que ir allí a por los datos. ¡No! 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 No puedo conseguir uno de esos. Has llegado a Brocatech, una empresa líder en innovación de software y tecnología de IA. Su CEO, Sky Larson, la fundó cuando solo tenía 25 años. Una mujer de éxito. Sabemos que ahí guardan material de extorsión por un tubo. Y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo público. Creo que eso es exactamente lo que quiere nuestra amiga de 404. Vale. No puede ser cierto. No puede ser cierto. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo el material de extorsión y... ¡Madre mía! ¡Los humanos dais asco! ¿Este político que defiende los valores familiares agradecerá que se hagan públicas estas sesiones de Sadomaso? Vamos a averiguarlo. Material de extorsión filtrado. ¡Fantástico! ¡Pedazo del coche! ¡Y pago de verdad! No está mal. Esperaba más cripto, pero vale. Yo diría que es un trabajo desagradecido, pero nos han enviado un vídeo llamado Gracias MP4. Así que esta vez es un trabajo agradecido. Echémosle un vistazo. Has completado tu primer encargo de 404. La primera red activista P2P de la Dark. Yo administro la red y asigno los contratos. No debes saber más sobre mí. No soy nadie. Llámame nada. También me acabo de conectar a tu óptica, así que... Veamos quién eres. Un momento. ¿Estás con Detchek? Esto es para flipar. Es... Sí. Mejor así. La fortuna nos sonríe hoy, Detchek. El mundo está jodido. Y podemos colaborar y arreglar cosas. Estoy en Somerset House vigilando objetivos. Búscame. Y hablamos. Esto no me lo esperaba. ¿Quién es la chica, Bagley? He buscado a Naut en las bases de datos habituales y... Nada. Ah, que Naut significa nada. Vale, acabo de pillarlo. No sabemos nada de ella. Deberíamos investigarla a fondo antes de verla. Creo que el riesgo merece la pena. Parece una verdadera fan de Detchek y la verdad es que prefiero tenerla de amiga que de enemiga. Si no está con día cero, puede que sepa quién es. Y si está con día cero, es probable que sea una trampa. En cualquier caso, conseguiremos información. Sí. Acabemos de una vez. Estás dentro. Ahora búscalo. No. Este cacharro me pone los pelos de punta. En realidad, hemos automáticamente la crisis del hombre. Hemos puesto a Bagley en vuestros ópticos. Pero en vuestros... Tecnología y humanidad. Dos caras de una moneda. Esta es la esencia de Daybreak. La oportunidad de dejar atrás los problemas. Aunque el futuro parezca sombrío, hay una nueva sociedad de segundo. Una sociedad de paz. En un patio. Amor. Y prospera. Suscríbete a la lista de correo y recibe las novedades cuando te interés. Salva algo. Y vea el potencial de tu madre. Un procedimiento cómodo. Yo te haré libre para siempre. Apúntate a la lista de espera y acompáñanos al mundo del mañana. Daybreak es el futuro. Y el futuro es brillante. Brota que es el líder mundial en innovación de ella. Hemos automatizado los taxis de Londres. Hemos puesto a Bagley en vuestros ópticos. Pero vuestro último convivio es enteramente nuevo. Tendroquía y humanidad. Dos caras de una moneda. Esa es la esencia de pedirle. La oportunidad de dejar atrás los problemas del mundo. Aunque el futuro parezca sombrío, hay una nueva sociedad esperando. Una sociedad de paz. Enrogación. Amor. Y prospera. Suscríbete a la lista de correo y recibe las normas de su mundo del Daybreak. Salva algo. Y vea el potencial de tu mente. Un procedimiento cómodo y sencillo te hará libre para siempre. Apúntate a la lista de espera y acompáñanos al... Naut, ¿verdad? Eh, has venido. Pareces ocupada. ¿Cómo? Ah, él. Sí. Pensaba que me había colado. Pero ya está todo aclarado. Bien. Bueno, el mensaje que te envié... Puede que me dejara llevar un poco por la emoción. ¡Oh, cóllate! He investigado a un objetivo enorme. Es mucho para la plebe que usa 404. Este objetivo es distinto. Peligroso. ¿Quién es? Te lo diré. Pero debo confiar en ti. Y tú en mí. ¿Vale? Así que... Te voy a enviar otro objetivo 404. Tenemos que conocernos un poco mejor. ¿Cómo sabemos seguro que estos objetivos se lo tienen bien merecido? Oh, mira. Haciendo las preguntas adecuadas. Confía en mí. Hago mis deberes. Conozco cada contrato a la perfección y todos son parte del problema. Londres y el mundo estarán mucho mejor sin ellos. Ahora, debo mover a este pavo antes de que recupere las fuerzas. Chao. No es una trampa. Parece que podemos crear una posible alianza con esta mujer perversa, agresiva y misteriosa. Piénsalo y ya hablaremos cuando salgas de Somersetra. No es mala idea. Tenemos dos y cinco minutos enteramente. Tecnología y humanidad. Dos caras de una. ¿Ahora qué? Qué va. Esta tía no está con día cero. Se le va demasiado la pinza. Sus intereses coinciden con los nuestros. Me gustaría completar otro contrato. A ver dónde vamos a parar. Si decidís convertiros en hacktivistas de economía colaborativa os apoyaré. Principalmente porque no tengo elección. Aquí me tienes. Bien hecho. Deja que te hable del contrato. La torre Nexus alberga un ordenador cuántico propiedad de Albion. Simula la respuesta civil a eventos a gran escala. Detenciones en masa, deportaciones, atentados... Miden la respuesta del público para saber hasta dónde pueden llegar. Desgraciados. Es un trasto repulsivo. Destruye el ordenador cuántico. Ese es el contrato. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Espera! 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 Vale. ¡Espera! 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 ¡Gracias! 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 Tienes un don natural. Ahora toca esperar a que Naut contacte con nosotros. Pero sería absurdo esperar aquí. Cierto. De muerte. Me alegro de que hayamos establecido un avance de confianza. Te enseñaré el contrato que estoy investigando. Ve a la GBB. No deberías tener problemas para encontrarla. ¿Estás de acuerdo? ¡Gracias! ¡Gracias! No deberías tener problemas para encontrarla en los ejércitos. ¡Gracias! 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 Voy a trabajar en algo gratificante, ya sea el gran equipo de alguien para ir en serio. La seguridad allí es donde sea accesible. Ah, la GBB. En tiempos considerada la mejor cadena pública del mundo y en la actualidad, y cito, una mierda. Es donde encontrarás el gran contrato de Nau. No creo que puedas entrar, pero en los planos se ve un punto de acceso en la azotea. Al menos podrás ver el interior. ¡Gracias! ¡Gracias! Despejado. Sigo buscando. Los ojos bien abiertos. Aquí no hay nadie. Despejado. Sigo. En caso de ataque a turista o otro, hasta aquí. Nada de informar. Estaré en otro lugar. Aquí no hay nada. Nada por aquí. ¡Suscríbete! 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 Todo lo que eres está en tu cerebro. Lo que amas, lo que temes, lo que sueñas, hasta lo lascivo. Todos son señales eléctricas que viajan de una parte a otra de tu cráneo. Esto de aquí es más potente que un ordenador. Pero tiene sus limitaciones. Mi madre sucumbió a una enfermedad neuronal y su pérdida me recordó que la muerte nos llega a todos. Pero, ¿y si pudiéramos cambiarlo? ¿Y si pudiéramos escanear el cerebro y subir su mapa neuronal a la nube? Eso supondría el fin del sufrimiento. El sufrimiento de la propia muerte y el principio de una sociedad en la que la enfermedad, la guerra y la opresión serían cosa del pasado. Hola, me llamo Sky Larsen, soy directora de Brocatec y esto es Daybreak. Ya que todos os habéis inscrito en nuestra lista de espera, estaréis deseando ver cómo funciona Daybreak. Pero antes, voy a pedir a los técnicos que corten la transmisión en directo. No queremos que intrusos graben secretos comerciales. Daybreak es un sistema que escanea la mente con... Habitantes de Londres, toda actividad y nivel será perseguida. Habitantes de Londres, toda actividad y nivel será perseguida. ¿En marcha? No pasa nada, no pasa nada. Ahí lo tienes, Dedsec. El gran contrato. ¿Sky Larsen? ¿Quieres eliminar a Sky Larsen? ¿En serio? No, neutralizar no. El problema es que no se ha visto a Larsen en público desde hace dos años. Y no puedes matar un holograma. He intentado dar con ella y he encontrado su casa de Londres, pero eso... Bueno... Ese pedazo de mujer ha revolucionado la CIA. ¿Conoces a Bagley? Pues es obra suya. ¿Qué ha hecho para cabrearte? Bastante. Pero tenéis que verlo por vosotros mismos. Su mansión está en Westminster. Ya veréis lo que os espera. Se ha desconectado. ¡Cómo mola! Que expulsemos este mal de nuestros corazones. Bagley, búscame la choza de Larsen. Claro que sí. Te paso las coordenadas. Lo que vio Naut en la mansión de Larsen la dejó muy afectada. Quiero saber el motivo. No, no. No, no. La desastal para protegernos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Has llegado a la residencia londinense de Sky Larsen. Lleva vacía desde hace dos años, cuando Larsen desapareció de la vida pública. Buena suerte para entrar. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Esto es una idea brillante! ¿No te estás escuchando? ¿De verdad? ¡No, espera! Está prohibido importar cerdo y productos lácteos. ¡Escucha, escucha! Todos los ciudadanos deben no enterarse. ¡Desconectadlo! ¡Desconectadlo! ¡Atención! La ciudad de Londres pretiene el aviso de agua... Se debe hervir el agua durante cinco minutos antes de uso. ¡Ajá! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Bienvenida a casa, Sky Larson, Me alegro de que hayas vuelto tras una ausencia tan prolongada. ¿Eh? ¿Qué? No digas nada, colega. ¿Quieres que ponga algo de música mientras te acomodas? ¿Qué te apetecería escuchar? Algo ambiental. Tranquilo. Lo siento, Skye. Me temo que he tenido que deshacerme de los alimentos perecederos. ¿Quieres que pida algo a domicilio? Estoy bien, gracias. Skye, hace tiempo que no te pasas por el laboratorio. Me gustaría ponerte al día de tus proyectos más importantes. Baja cuando puedas, por favor. Joder, qué envidia. Intenta pillarme algo de recuerdo, lo que sea. Ascensor bloqueado. Siempre puedo contactar con el servicio de Brocatec si no estás satisfecha con la vivienda. Ascensor desbloqueado. Laboratorio del sótano ya accesible. No, 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 no. Bienvenida a tu laboratorio. Eso no se ve todos los días, ¿eh? Hola. ¿Hay alguien? Te has internado demasiado bajo tierra para recibir una señal. Tendrás que recopilar toda la información posible. La pasta que hace falta para construir una casa dentro de otra. ¡Qué derroche de recursos! He reconstruido algunos experimentos antiguos que quizás quieras revisar. Espero que mejoren tu experiencia. Fuerta bloqueada. Precisa activación por clave. Mierda. Tal vez te apetezca dar un paseo por el jardín, Skye. Bueno, no nos ha llevado mucho encontrar un cadáver, desde luego. ¿Hada? Interesante. No pensaba que Skye fuera sentimental. No pensaba que Skye fuera sentimental. Estoy cansada. Vamos a quedarnos un ratito más aquí. ¿No te alegra haber vuelto a casa? Esto no es mi casa. Es una monstruosidad. Siento mucho que no te guste, madre. Fue un proyecto enorme. Un derroche es lo que es. ¿Por qué esforzarse tanto en una empresa tan insensata? Mira, sé que tienes miedo. Yo también lo tendría. Pero no me apartaré de ti hasta que estés mejor. Mejor. Ahora sabes más que los médicos. No voy a ponerme mejor. Pulsera de las puñetas. Espera. ¿Qué estás haciendo? Ya no estás en el hospital. Se acabaron los médicos. Ahora yo me ocuparé de ti. Alguien dejó una clave en la pulsera. Puede que ese código desbloquee la puerta principal. CTO-SAR, data reconstruction in progress. El mapeado neuronal es totalmente seguro. Pero, ¿a ti qué te pasa? He dicho que no y punto. He estado en el garaje. He visto... ¿Qué le hiciste a Hada? Hada aún está viva. ¿Eso lo llamas vivir? Sky, ¿de dónde sacas esas ideas retorcidas? No pienso ser otra de tus creaciones enfermizas. ¿Enfermizas? ¿Crees que estoy enferma? ¿Y cómo supones que me volví así, madre? Sky, escúchame bien. No es decisión tuya. Lo prohíbo. Y sigo siendo tu madre. Lo siento, Sky. Me temo que he tenido que deshacerme de los alimentos perecederos. ¿Quieres que...? ¿Perdona, qué has dicho? Lo siento, Sky. Nombre del espécimen, Hada. Raza, Border Collie. Está agarrado de la subida neuronal, bilivita y coleando. Mierda, pobre perra. ¡Qué perverso! Mucho. ¿Quién podría hacerle esto a un ser vivo? ¿Quién podrás? ¿Quién podrás ir a un ser vivo? ¿Quién podrás ir a un ser vivo? Eso es, buena chica Tal vez te apetezca ir arriba Muchos recuerdos arriba ¿Quieres echarte una siesta? Si lo deseas, puedo ajustar la iluminación Pues resulta interesante que alguien tan zumbado tuviera un origen tan... normal ¿Qué pasa? No. Drogas, no. ¿Cómo te atreves? ¡Ya está! No ha sido tan duro, ¿no? ¿Cómo te atreves? ¡Shh! No te preocupes. Estoy aquí, estás en casa. No, no es mi casa. Esto es... No te preocupes. No te preocupes. Tal vez te apetezca ir abajo, con los otros. Tal vez te apetezca unirte a los otros. Entrando en otra de tus creaciones, enfermitas. ¿Qué coño es esto, Vax? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿Qué? CTOS AR, data reconstruction in progress. Eres afortunada madre. Sujeto listo para borrado neuronal. Sky Larsen, entra en mi habitación. Tira en mi habitación. Primer día del proceso de borrado neuronal, el sujeto es una tal, Siné y Larsen, iniciando ahora. ¿Sky? ¿Dónde estoy? No veo nada. La lucidez del sujeto confirma lo que muestra el código, un mapa neuronal intacto y funcional. ¿Sujeto? Ahora empezaremos a borrar líneas de código. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¡Suscríbete! ¿Me desobedeciste? Ya basta, madre. Carillo, te lo ruego, no le hagas esto a tu pobre madre. Deja de morir en paz. Nunca creíste en mí. Pero ahora lo harás. Día dos. El área motora es innecesaria. Control, a suprimir. Me siento mal. Día doce. Día dos. Día dos. Día dos. Día dos. Día dos. Día dos. Número. disminuida de 29 finalmente eliminaremos el código límbico en qué puedo ayudarte sky enciende y apaga la luz me encanta la cripto pasto muy bien por música ya me conoces genial esta nueva estructura funcionará de maravilla no crees por supuesto no siente ningún respeto por la vida humana no es diferente a su madre esto explica su proceso primero crea un modelo completo de un cerebro humano y después lo va cortando hasta que puede controlarlo es perturbador por favor ayúdame tenías claro que no eres sky verdad solo querías que viera lo que hizo sí hola no sé quién eres no puedo ver tengo miedo tengo miedo debo encontrar sky sabes dónde está sí necesito tu ayuda no quiero vivir así sky es retorcida no imaginas el dolor a ver si lo entiendo bien me dirás dónde está si te ayudo a acabar con tu vida sí quiero morir en paz cómo qué es en paz no qué es en paz no He recibido las coordenadas Y un mensaje que simplemente dice gracias ¿Podemos hacer el favor de irnos? Los registros sobre el ocupante de esta habitación están dañados Y un mensaje que simplemente dice gracias ¿Estáis ahí? Estoy arriba Subid cuando queráis Ya sabías lo que había ahí abajo, ¿verdad? Sí, su madre me suplicó que la... No fui capaz Pero ahora entendéis lo que está en juego Pronto lanzarán Daybreak Y al hacerlo, miles de personas correrán la misma suerte No todas morirán Y Sky podrá torturarlas eternamente Su madre me dio la ubicación de Sky Ya sabemos dónde está ¿De veras? Maravilloso ¿Qué? ¿Me vais a ayudar? Nos apuntamos Cúbrenos y nos ocuparemos de Sky, ¿vale? Hecho Con amor Informe a las autoridades de toda actividad sospechosa de inmediato Sí, por supuesto Bueno, la misión llamada de forma retroactiva Operación Traumaticémonos en la mazmorra de la diversión de Sky Larson Ha sido todo un éxito Y acabo de descodificar su escondite secreto En marcha, pues Buen pie, porque acabamos de recibir un videomensaje De Sky Larson Déjame ver No sé qué narices te crees que eres O qué crees haber visto en mi casa Pero te lo advierto Aléjate de esto He entregado mi vida a Daybreak Y no voy a permitir que un don nadie me lo arrebate Te perseguiré Y haré que tu vida sea muy, muy miserable Porque puedo ¿Y tú? ¿Cómo nos ha encontrado? Sky construyó una mansión iceberg inteligente Controlada por su madre digitalmente lobotomizada ¿Pero esto te cuesta creerlo? Quizás su madre se lo merecía La mía sí, seguro Está asustada No hay otro motivo para que quiera amenazarnos Hace bien en asustarse Pásame la ubicación No hay otro tiempo para que quieramän